Y este centro es para jóvenes, adolescentes que necesitan, el embajador dijo la palabra, esperanza. Y aquí este grupo, Actitud, les está brindando esa esperanza que ellos necesitan, con toda la preparación que tuvieron durante siete meses, y porque pusieron el corazón en esto para prepararse, para capacitarse, aprender, a poder convivir con ellos, a poder ayudarlos, a poder escucharlos, a poder darles unas palabras de aliento cuando ellos lo necesitan. Son jóvenes que no han tenido las mismas oportunidades que otros, y creo que ellos se merecen esa oportunidad porque la capacidad lo tienen. Son jóvenes, talentosos. Hemos visto en lo que ellos han trabajado últimamente, en diciembre estuvieron en una obra de teatro, hoy van a estar en otra actividad, mañana también. Y son muestras de que ellos pueden desarrollarse, aprender y ser útiles a la sociedad, pero sobre todo poder reintegrarse a sus familias y crecer en unidad familiar. Primera promoción, felicitaciones. Esa actitud que demuestran con esa forma en la que declaman su grito de manifestación, o su lema de actitud para poder enfrentar un reto altísimo, también es motivo de felicitación a todos los equipos de la cooperación internacional que nos han ayudado para poder realizar este tipo de proyectos, al patronato que también es parte de la sociedad, sumamente importante para poder realizar todos estos esfuerzos. Y también quiero agradecerle a Rosita, que ahí mi esposa me venía contando cómo han tenido que ir trabajando fuertemente para poder aplicar modelos o replicar modelos que son muy buenos, pero por supuesto necesitan la participación de todos. Esto no se puede hacer una persona sola, o no lo puede hacer una persona sola. Y ha sido parte del discurso que hemos tratado de transmitir e inyectar a todos los ciudadanos guatemaltecos. La solución de los problemas de una nación no los puede tener un hombre, una mujer, un grupo de personas. Tiene que ser la participación de todos. Incluso esos niños y adolescentes que necesitan nuestra ayuda son parte esencial del éxito de este proyecto.